El maestro Ricardo Román Sánchez Jao, desde la Cefiplan, nos informa que en estos seis años el gobierno de Quintana Roo, y con el objetivo de apoyar la economía de la ciudadanía, otorgó diversos estímulos fiscales durante la pandemia por COVID-19, beneficiando a 65.312 contribuyentes, lo que representó en 167.994.000 pesos.